Hacer el análisis e interpretación de una consulta que me enviaron. Cualquiera que quiera acceder a este servicio, bueno, me tienen que enviar el hexagrama que han obtenido y después una contribución para que yo pueda incluir este análisis en las siguientes transmisiones. Entonces, el consultante había obtenido el hexagrama número 23. Estas son las tiradas de cada línea, sería un 8 abajo, 8 en el segundo lugar, 6 en el tercero, 6 en el cuarto, 8 en el quinto y 7 arriba. Esto se traduce en el trigrama de montaña arriba y el trigrama de tierra abajo que me da el hexagrama número 23 que es la desintegración. Es una traducción posible, también puede ser el desprendimiento, simboliza la desintegración, el ascenso de la energía yin hasta el final donde solamente queda una línea yang arriba que es como el techo de una casa que es lo último que está a punto de caerse porque en el movimiento va de abajo hacia arriba y viene el yin en ascenso. Entonces, es un momento de decadencia, de finalización, de un fin de ciclo donde la energía se está sosteniendo con lo último, por así decirlo y está a punto de caerse. Por eso se llama también la disolución. Es otro nombre posible. Si vemos el análisis de los trigramas nucleares, sería tomar la segunda, tercera y cuarta para el trigrama inferior y la tercera, cuarta y quinta para el trigrama superior. El nuclear de la desintegración es responder, es el hexagrama número 2. Es pura energía yin. Se podría identificar como atributo negativo o pasivo en cierto sentido. Y para mí siempre este hexagrama habla del momento donde las cosas están como llegando a un fin. Ahora, respecto de la consulta en particular, era sobre un emprendimiento. Podríamos ubicarlo dentro de lo económico o lo profesional. Yo no estoy muy de acuerdo con cómo se ha planteado la pregunta porque para mí se limita mucho a la respuesta. Pero vamos a ver. Dice, era respecto a esta semana, o sea, en tiempo presente, en un lugar específico, que era Buenos Aires, sí era propicio comenzar a vender una mercadería en particular para alcanzar la máxima cantidad de venta de unidades hasta una fecha en particular también. Para mí es una forma muy restrictiva de consultar el I Ching. Yo siempre recomiendo hacer más bien preguntas abiertas, es decir, que me permita a mí obtener consejo, si se quiere, más allá de un resultado determinado. Cuando es una pregunta muy cerrada, o sea, si esta semana, en este lugar, hago tal acción, obtengo tal resultado, es muy difícil obtener una respuesta, digamos, que me ayude a profundizar. Entonces yo no voy a interpretar directa, o sea, si lo tomamos como pregunta sí o no, y observamos la composición del hexagrama, vemos que hay cinco líneas Yin que representan negativo, si se quiere vivir una línea Yang positivo, es más un no que un sí, si se quiere. Si vamos al análisis de las líneas de cambio, había una línea de cambio en el tercer lugar, que cuando se transforma esta línea de cambio, se transforma en permanecer quieto, es el hexagrama 52, montaña abajo, montaña arriba, que indica un estado de no actuar, básicamente. Al tener dos líneas de cambio y ser las dos líneas Yin, según la enseñanza del maestro Juan, se recomienda más bien darle prioridad a la primera que aparece. Entonces la primera línea de cambio tiene más peso y me está indicando más bien una situación de no acción, en cierto sentido. Ahora, si se da la segunda línea de cambio, el hexagrama se transforma en proceder hacia adelante. Entonces acá hay como una dualidad, avanzar o no avanzar, actuar, que sería proceder hacia adelante o permanecer quieto. Dentro de esta dualidad, yo creo que tiene más peso la línea de cambio tercera, o sea, la que me lleva a permanecer quieto. Entonces, para mí sería una respuesta más bien que no nos invita a la acción. De todas maneras, si se dan las dos líneas de cambio, el hexagrama se transforma en el caminante, el viajero o viajar, que es el fuego sobre la montaña. Quizá esto me podría estar diciendo que la acción no necesariamente se lleve a cabo en el lugar en donde se está planteando la pregunta, porque la pregunta venía ya restringida a un lugar específico. Quizá el resultado de esta acción me lleve a otro lugar o tenga que ver con un movimiento, con salir del lugar. El hexagrama del viajero tiene que ver con la actitud que uno debe tener cuando está recorriendo tierras que no son propias. Es decir, algo así como cuando uno está de viaje tiene que saber adaptarse a las circunstancias, a leyes, a costumbres que no son las propias. Entonces hay que tener una actitud de claridad hacia el exterior y permanecer internamente también firme en las propias convicciones, en los propios valores, pero sabiendo que uno no está en su lugar de confort, por así decirlo. Pero si lo vemos desde el punto de vista como de emprendimiento, lo principal de este hexagrama es la disolución. O sea, estamos hablando de un emprendimiento que está de alguna manera llegando a su fin, quizá, o a las últimas energías disponibles. Si vamos al análisis temporal de este hexagrama, tenemos tierra abajo, entonces el inferior comienza después del I, sería el inferior después del verano, y termina después del invierno. Bueno, básicamente vamos desde el 13 de enero hasta el 30 de agosto, que coincide esta fecha con la que el consultante estaba queriendo saber, o sea, con el consultante hablar respecto del 18 de agosto como fecha. Entonces, primero que nada está el tiempo presente, o sea, nosotros estamos cerca del solsticio de invierno, estamos en el trigrama CAN abajo, y este hexagrama está en tiempo presente, estamos transcurriendo este hexagrama. Ahora, las dos líneas de cambio ya han pasado, porque la fecha es del 24 de junio. Entonces, tenemos que interpretar que estamos bajo todavía la acción de esta disolución, de esta desintegración, y este hexagrama termina en el 30 de agosto aproximadamente, que estamos todavía transitándolo. Después, el hexagrama en el que se transformaba, que era el caminante, comienza con la montaña, el viajar, el caminante, estaría comenzando también cerca del 13 de julio, todavía no estamos en el tiempo del hexagrama en el que se transforma, pero acercándonos a ese momento. Entonces, estamos en un momento donde está llegando el momento de la desintegración, estamos atravesando un momento de desintegración, y quizás está iniciando un proceso que nos va a llevar a movernos hacia un otro lugar. Eso sería una interpretación del cambio de los hexagramas. Y teniendo en cuenta la dimensión temporal, estamos todavía transitando el hexagrama original, llevándonos al hexagrama del caminante, que va a seguir, algo así como la segunda mitad del año, a partir del 13 de julio, empieza un nuevo proceso. Ahora, lo que me pareció curioso, sobre todo, es una segunda consulta. ¿Sí hay un comentario ahí? El 56 va de vuelta desde montaña, desde el 13 de julio hasta el 13 de enero del año siguiente. Sería un periodo de seis meses. Desde montaña, abajo, hasta el final del I. Pero todavía no estamos en ese hexagrama. Lo que me llamó la atención fue una segunda consulta, el mismo consultante, donde hablaba sobre un cambio de profesión, sería, si yo lo interpreto bien, que es sobre comenzar o con otra vocación, más vocación al comenzar a escribir. Lo plantea el consultante y el hexagrama obtenido es el hexagrama número 3, que es el comienzo. Es muy curioso que la consulta acerca de comenzar y el hexagrama obtenido habla sobre un comienzo. Pero, más curioso a mí me pareció todavía el hecho de que el nuclear de comienzo vuelve a ser desintegración. O sea, el nuclear es como la energía que está de fondo o oculta o impulsando este nuevo comienzo. Eso, en todo caso, es esta misma desintegración que quizá tiene que ver con el fin de un emprendimiento anterior. ¿Cómo obtenemos el nuclear? Tenemos las líneas segunda, tercera y cuarta para el trigrama inferior, que es la tierra, y las líneas tercera, cuarta y quinta para el trigrama superior. Entonces, de la desintegración viene un nuevo comienzo. También, el hexagrama de la desintegración siempre nos habla de que, dentro de la ley de los cambios, las cosas en algún momento llegan a su fin, como todos los grandes imperios que han caído alguna vez. Entonces, luego de la desintegración seguramente vendrá un nuevo comienzo. Incluso, más aún, dentro del hexagrama comienzo, el consultante obtuvo la primera línea en movimiento. O sea, es al comienzo del comienzo, porque la primera línea de un hexagrama siempre es el inicio de ese hexagrama. Entonces, al comienzo del comienzo, todavía nos está hablando el trueno de bajo el agua, el hexagrama número 3, se transforma en unión. Que para mí es un hexagrama, dentro de todo, favorable, que tiene que ver con la conducción de un líder, que es esta línea en el quinto lugar, donde vamos a hablar hoy sobre la posición de las líneas, y cómo esta línea, en el quinto lugar, que es la posición del gobernante o el rey, es la que ordena a todas las otras líneas yin. Es un hexagrama, la unión, el 8 o la cohesión, es dentro de todo favorable. Y se da con la transformación del 9 en el primer lugar del hexagrama comienzo. Respecto del análisis temporal de esta línea, del comienzo, va desde el trueno, que podríamos asociarlo con el tiempo del equinoccio de primavera, pero en este caso sería del año pasado, sería desde el 31 de agosto del año anterior, hasta el final del agua, que estamos todavía, transitamos, o sea, estamos cerca de la finalización de este hexagrama, porque estamos para el hemisferio sur, estamos cerca del trigrama Lee, perdón, CAN, que es agua, como para tener en cuenta, este hexagrama que obtuvo el consultante también está en tiempo presente, y nos habla de un proceso que inició probablemente el año pasado, y está llegando a su maduración, quizá en esta fecha, cerca del 13 de junio. Eso es como a nivel de análisis temporal. Entonces, para mí, esta segunda consulta es más, está mejor planteada en cierto sentido, porque habla sobre un cambio interior, no está tan restringida a situación de tiempo y lugar como la primera, pero sin embargo está relacionada con la primera, y esto que lo vemos en el I Ching siempre aparece en estos patrones que se repiten, uno tiene que prestar especial atención cuando encuentra este tipo de hexagramas que vuelven a aparecer de alguna manera. Como comentario final de análisis, yo tengo para decir que el I Ching no te va a decir algo que no sabías anteriormente. Es decir, nosotros estamos utilizando un lenguaje simbólico de los hexagramas y su interpretación para proyectar significado, para entender mejor una situación que probablemente ya conocemos, pero no logramos ver de todo. Entonces, nos aporta el I Ching claridad sobre lo que ya sabemos, pero quizá no podemos ver o entender claramente. Entonces, bueno, esto es lo que tenía para hacer respecto de esta lectura que me enviaron. Espero que si tienen algún comentario o pregunta, después me lo pueden hacer. Ya saben, si quieren enviarme sus lecturas, también lo pueden hacer y haremos el análisis en las clases que estemos dando. Bien, tenemos la línea inferior, la primera se responde con la cuarta, entonces como línea de cambio es auspiciosa, es favorable también. Bien, y dentro de todo, el hexagrama comienza con cinco líneas en lugares correctos, excepto por la tercera, que es una línea Yin en un lugar Yang. Entonces eso lo hace un hexagrama favorable en general. Así podemos hacer una lectura. Por ejemplo, si vemos esto de responder y corresponder, vemos que la primera y la cuarta se responden, la segunda y la quinta se responden, salvo por la tercera con la segunda. En ese caso, no se responde. Pero dentro de todo sigue siendo el programa favorable, porque tiene cinco líneas en lugares correctos y que además se responden. Cuatro, seis. Bien, no sé si hay una pregunta o comentario ahí. En el hexagrama número tres, hay que prestar atención sobre toda la línea de cambio, que la línea de cambio en este caso es el nueve en el primer lugar. Representa esta línea a la persona, el pueblo, o la persona que no tiene un cargo oficial o que no tiene un impacto todavía en la sociedad, porque estamos al comienzo del comienzo. O sea, la primera línea, la inferior, es el lugar donde todavía no hay una responsabilidad, una jerarquía, un título oficial. Entonces, no hay tanta responsabilidad sobre esa persona. Esto sería distinto si la línea de cambio fuera la del quinto lugar, donde es el rey. El rey es el principal responsable de todo lo que ocurre en un hexagrama. En la primera línea es el que tiene menos responsabilidad en una situación también y está todavía entrando al hexagrama. O sea, está comenzando en el hexagrama. Entonces, hay que prestar atención cuando uno tiene una línea de cambio sola, es el lugar de jerarquía. En este caso, la primera línea no tiene jerarquía, no tiene responsabilidad en este sentido. ¿Bien? Ahora, si uno analiza, por ejemplo, en unión, que es el número 8, vemos que hay una línea Yang en el quinto lugar, que es una línea correcta en su posición, una línea Yang en un lugar impar, y es central y está en el lugar del rey. Entonces, esta línea es como la que tiene responsabilidad por sobre todas las otras líneas Yin. Ahí sí analizamos respecto de la posición. Bien, pero en particular, respecto a esta lectura, la primera línea no tiene todavía influencia, si se quiere, en la esfera de lo social. Está recién iniciando. En el caso de la lectura de la desintegración, aparecen líneas de cambio en el tercer y en el cuarto lugar. De estas dos, hay que prestar más atención sobre todo a la tercera línea que representa, o sea, que es más desfavorable, si se quiere. A ver, las dos son desfavorables. Vamos a ver por qué. En primer lugar, en esta lectura está, la tercera línea es el lugar de un señor, o sea, una persona que tiene un cargo relativamente importante, pero no es correcto, es una línea Yin en un lugar Yang. Bien, si bien se corresponde con la de la sexta, no es una línea correcta. O sea, lo correcto sería que hubiera una línea Yang en este lugar. Y en la del cuarto lugar, ¿qué pasa? Es una línea Yin en un lugar Yin, pero no se corresponde con la primera. O sea, no tiene el apoyo de la primera y tampoco en cuanto a vecindad, vemos que tanto la tercera como la cuarta están todas rodeadas de líneas Yin. O sea, es todo líneas Yin sin apoyo de un Yang que las ayude, la tercera y la cuarta. Por eso son líneas desfavorables, si se quiere, en esta lectura. Bien, respecto del análisis de las líneas. Ahora, me interesaba, para cerrar, en el análisis, volviendo a el hexagrama comienzo, a mí siempre me gusta ver la lectura de la línea de cambio. Vamos a ver qué dice el maestro Juan. Nueva del principio es una línea sólida en la parte inferior del trigrama inferior, trueno. La estructura revela dos cosas. Primero, esta línea está en la etapa inicial de un proceso. Segundo, desde este lugar uno tiene un gran potencial para avanzar, como lo hace el trueno, que es activo. Sin embargo, este elemento responde al elemento Yin en el cuarto lugar, que se encuentra en la parte inferior del trigrama superior a agua. El agua tiene profundidades oscuras que sugieren dificultades. Este lugar requiere que uno se detenga y reflexione. El momento es importante. Aunque se avecinan dificultades, es un momento crucial para iniciar una nueva empresa. En esta situación, perseverar es fundamental. La traducción inglesa del texto dice perseverar y considerar. En chino, las palabras para perseverar y considerar son Pan, Juan. Pan es una roca enorme y Juan es un árbol grande. Cuando el duque de Zhou vio un árbol creciendo sobre una enorme roca, se dio cuenta de que si había suficiente fuerza vital, nada podía impedir que el árbol creciera. En la estructura del hexagrama hay varias líneas Yin por encima de la línea Yang. Como en una enorme roca sobre un árbol. Sin embargo, el árbol acaba creciendo y se mantiene firme sobre la roca. En la antigua literatura china, una sola palabra podía representar varios pensamientos. Juan significaba pilar. También era el nombre de un himno que era la Oda de Zhou, una de las piezas del libro de las canciones, que era un clásico de las canciones populares recopiladas de Confucio. Esta oda alaba los esfuerzos del rey Wu cuando lanzó su expedición y acabó conquistando al tirano de Yang. Más tarde, Pan Juan pasó a tener el sentido de persistir y considerar. Favorable establecer señores feudales es una antigua expresión china equivalente a buscar apoyo. Si uno planea hacer algo grande, buscar apoyo es una necesidad. O sea, en esto de establecer señores feudales era porque después de que la dinastía Zhou derroca a la dinastía Yang, necesitan distribuir las tierras y establecer rangos y jerarquías para tener el apoyo y empezar a ocupar el territorio. Pero en esta idea significa buscar apoyo. Bien, bueno, ese es el análisis entonces sobre el hexagrama número 3 y sobre todo la línea inferior, el 9 en el primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!